Hola, en este vídeo voy a explicaros el proceso de acoplamiento, excitación, contracción de una célula muscular. Aquí he intentado representar una fibra o célula muscular, en concreto el músculo esquelético. Esta célula, recordad que son células muy alargadas, cilíndricas, nos podrían recordar así en macroscópico a una barra de chope. Y bueno, lo que está aquí representado en naranja sería el sarcolema, que es la membrana plasmática de esa célula, que como veis está perforada, está llena de agujeritos, que si intentamos representar en el interior, pues representa esa perforación de la membrana que se mete por tanto hacia el interior, formando los túbulos T. Estos serían túbulos T. Los túbulos T van a tener entrada y salida y para lo que nos va a servir es para que este medio extracelular, para que lo que suceda en ese medio extracelular pueda llegar de alguna manera al interior de las células. Lo otro que está representado son las miofibrillas, estas estructuras también cilíndricas que he puesto en rojo serían las miofibrillas, que es la ordenación o la que recogen los filamentos de actina y de miocina. Esos filamentos de actina y miocina que están solapados van a formar los sarcómeros, el sarcómero sería la unidad funcional contractil y repeticiones en tándem de esos sarcómeros nos van a formar estas miofibrillas. Y estas miofibrillas, como veis, están a su vez rodeadas de esto que he dibujado aquí en azul, que sería el retículo sarcoplásmico, el retículo endoplasmico en las células musculares. Este retículo sarcoplásmico, como veis, es una especie de malla que envuelve las miofibrillas, igual que las mallas estas que envuelven las chirimoyas en el supermercado. Por lo tanto, tenemos el retículo sarcoplásmico rodeando la miofibrilla muy en contacto con los túbulos T, es decir, con la membrana plasmática de esos túbulos T que están penetrando en el interior de las células. De lo que os voy a hablar hoy principalmente es de lo que se conoce como triada. La triada sería esto de aquí, sería la zona de unión entre el retículo sarcoplásmico y el tubulote. Antes de eso, vamos a colocar también en esta célula muscular la neurona motora, la motoneurona alfa, que es la que está inervando a la fibra muscular. Me estoy refiriendo, en este vídeo vamos a hacer sobre todo referencia al músculo esquelético. Entonces, esa motoneurona alfa está inervando, como digo, nuestra célula muscular. La vamos a representar para hacer ese acoplamiento entre excitación de la motoneurona, excitación de la célula muscular y proceso de contracción, relajación. Si ponemos aquí la motoneurona, esto sería una única terminación axonal. En realidad, la motoneurona va a tener siempre una especie de ramificación de terminaciones axonales, pero en cualquier caso, esta es nuestra motoneurona alfa. Y sabéis que estas motoneuronas siempre están liberando el mismo neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Va a estar situado en una zona muy concreta de la célula muscular, de la fibra muscular. Esa zona se va a conocer como placa terminal motora y que además tiene vaginaciones para aumentar la superficie, porque en toda esta membrana están colocados los receptores específicos de esta acetilcolina. Esos receptores, recordad que son receptores colinérgicos nicotínicos N1. Voy a ampliaros esta zona de la membrana, aquí tendríamos la membrana plasmática, con un receptor colinérgico nicotínico, quiere decir que es un receptor hianotrópico, en el que cuando la acetilcolina se une a ese receptor, este receptor se va a activar y se va a abrir. Y es un nicotínico N1, quiere decir que es un receptor para el sodio y para el potasio. Cuando esta motoneurona se estimula, transmite su potencial de acción a lo largo del axón y este llega a la hendidura, al terminal sináptico, aquí, como en todas las neuronas, se van a activar canales de calcio regulados por voltaje, el calcio va a entrar y esto nos va a provocar la exocitosis del neurotransmisor, que insisto es la acetilcolina. Esta acetilcolina se nos va a unir a los receptores colinérgicos nicotínicos que van a provocar la entrada de sodio. También salida de potasio porque es un receptor sodio-potasio, perdón, un canal iónico sodio-potasio. ¿Qué ocurre? Que entra mucho más sodio del potasio que sale porque, si recordáis, la FEM, la fuerza electromotriz para el sodio, es mayor que para el potasio en las condiciones de reposo en las que se encuentra esta célula, que igual que las neuronas, estamos en la célula muscular, igual que las neuronas tienen un potencial electronegativo en reposo, en torno a los menos 70. Entonces, en estas condiciones entraría el sodio y eso nos lleva a la despolarización de esa zona de la célula. ¿Por qué os cuento esto y qué tiene que ver esto ahora con el túbulo T? Esta despolarización se va a transmitir por estos túbulos T y esto va a provocar la apertura de otra serie de canales, que os voy a explicar ahora en otra imagen, que nos van a conducir a la contracción muscular. Entonces, voy a dibujar esta triada aumentada para poder explicar esta parte. Vale, pues aquí tenéis la triada, túbulo T, que está penetrando la célula, retículo sarcoplásmico, retículo sarcoplásmico. Hemos quedado que el potencial de acción que se ha generado en la placa terminal motora se va a extender por la membrana plasmática, o sea, por el interior del túbulo T. Esta despolarización se va a ir transmitiendo por este túbulo T que contiene el mismo medio extracelular que rodea la célula. Vamos a encontrar un nuevo tipo de canal iónico, que son los canales DHP. DHP significa dihidropiridina. Estos canales también se conocen como canales de tipo L. Estos canales de HP, como digo, están en el túbulo T y se van a abrir, son canales regulados por voltaje, que se van a abrir por la despolarización de esta zona. Bueno, lo particular de este sistema es que estos canales están unidos, prácticamente vamos físicamente, con unos canales mecánicos para el calcio situados en el retículo sarcoplásmico, que son los canales R y R. Es un receptor canal para la riadonina. Y como os he dicho, tiene una especie de unión mecánica, voy a representar aquí con un muelle. Entonces, cuando esta despolarización me abre el canal regulado por voltaje de HP, este va a abrir a los canales del retículo sarcoplásmico que están con él. Esto lo tenemos también aquí. Aquí tendríamos el canal de HP y están unidos. Va a abrir estos canales para el calcio y el calcio que está acumulado en el retículo sarcoplásmico, no sé si recordáis que una de las funciones del retículo endoplásmico liso es la acumulación de calcio, el almacén de calcio, pues este calcio va a salir al espacio intracelular, al citoplasma de la célula muscular. Ya hemos acoplado la excitación de esta neurona con la excitación de esta célula muscular y la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Ojo, no al medio extracelular, esto sería espacio extracelular, sino al medio intracelular, al citoplasma. Y este calcio va a ser necesario para la contracción. Eso lo explicaremos en clase o si no en otro vídeo. El calcio se va a unir a la troponina, una proteína específica que va a formar parte de estas miofibrillas y esto va a permitir el acoplamiento entre la miocina y la actina para que se realice la contracción muscular. Pero en este vídeo solo hablamos del acoplamiento, excitación, contracción. Entonces nos vamos a quedar con que el calcio es necesario para la contracción. Cuando la célula está en reposo, o sea, la fase de relajación, pues una vez que esta motoneurona deje de liberar neurotransmisor, esta acetilcolina va a ser eliminada por la acetilcolinesterasa, aquí tendríamos a nuestra enzima acetilcolinesterasa que va a degradar la acetilcolina, dejamos de tener acetilcolina en la hendidura sináptica, dejamos de despolarizar la membrana, esto va a pasar a negativo, se va a hiperpolarizar y se van a cerrar los canales de HP y por tanto los canales R y R. No solo eso tiene que suceder, sino que es importante que este calcio vuelva a entrar en el retículo sarcoplásmico. Una cosa que no he comentado es que lo que estoy explicando es sobre todo es lo que ocurre en el músculo esquelético. La diferencia con el cardíaco y con el liso es que en el cardíaco y en el liso, además de salir el calcio del retículo sarcoplásmico, también se produce la entrada de calcio desde el espacio extracelular. O sea, en este caso si tuviésemos aquí la membrana plasmática, en una célula del músculo cardíaco, del músculo liso, que ya explicaremos, se produciría también por la despolarización la entrada de calcio desde el espacio extracelular al interior de la célula. Ojo que por ejemplo las células del músculo liso no tienen túbulos T y ya veremos por qué. Las del músculo cardíaco sí. De hecho en el músculo cardíaco los túbulos T son más anchos porque es más importante la entrada de calcio del espacio extracelular y va a entrar por estos túbulos T que la salida de calcio del retículo. Entonces volviendo a lo que os iba a explicar que es en la fase de relajación que es lo que está pasando, pues lo que está pasando es que este calcio tiene que volver a entrar al retículo o si hablásemos de célula cardíaca o músculo liso tendría que salir de la célula. Pues para entrar al retículo se van a activar también unos canales, unas bombas ATP, la relajación también consume energía, unas bombas ATP que lo que van a hacer es coger dos calcios, intercambiarlos, perdón dos calcios, no dos zetas, e intercambiarlo por dos protones. Además el retículo salcoplásmico tiene dos proteínas que son la cal reticulina y la cal secuestrina que sirve para unirse al calcio y hacerlo más estable y mantener ese almacenamiento de calcio en el interior del retículo salcoplásmico que es muy necesario para posibilitar la siguiente contracción muscular. En el caso de tratarse de una célula del músculo cardíaco o del músculo liso, la membrana plasmática también va a sacar calcio para entrar en esta fase de relajación, sacar calcio del citoplasma y esto lo haríamos también con dos bombas ATP, una sería una bomba de calcio y protones y la otra sería un intercambiador de sodio, perdón, sacamos calcio y meteríamos tres sodios. Para terminar voy a representar los potenciales de acción tanto de la neurona como de la célula muscular y vamos a ver el desfase de tiempo que hay entre esos potenciales de acción y la contracción relajación muscular. Lo vamos a poner aquí en una gráfica, aquí estamos representando el voltaje como siempre en milivoltios y partiríamos de un voltaje en reposo de menos 70 tanto en neurona como en célula muscular vamos a poner y un máximo de más 30. En la neurona el potencial de acción es como el que conocéis, partimos de un potencial en reposo y cuando la célula se activa va a tener un potencial de acción de este tipo, despolarización, repolarización. Unos milisegundos de nada después tendríamos la despolarización de esta célula muscular, de la fibra muscular porque en cuanto libera la acetilcolina y se une a su receptor SN1 tendríamos aquí la despolarización de la célula muscular que tiene la misma pinta como veis que la despolarización de la neurona. Y el proceso de contracción y relajación sería un poquito después, estaría en reposo y aquí empezaríamos con la contracción y la relajación. Esto lo dividimos en dos, esto es contracción y esta es la fase de relajación. ¿Qué está pasando en este periodo? Que de hecho vamos a llamar de aquí a aquí es el periodo de latencia. Pues es el tiempo que necesitamos para que este potencial de acción, este de aquí que es el potencial de acción de la fibra muscular, porque este es el de la neurona, para que este potencial de acción se transmita por los túbulos T, se provoque la apertura de estos canales y salga el calcio para que se acople a la troponines y se dé la contracción. Entonces este periodo de latencia es el tiempo necesario para que se dé la contracción después de la despolarización de las dos células excitables y no se puede reducir. Este periodo tiene que estar siempre presente en toda contracción muscular. Sí que podría pasar que en esta fase de relajación en la que estamos recuperando el calcio apareciese una nueva fase de contracción siempre que el potencial de acción ocurra después del periodo refractario que conocemos. Esto lo hemos estudiado cuando hablábamos de las neuronas. Si tomamos el potencial de acción de la neurona, pues nosotros sabemos que en este momento, como ya está totalmente repolarizada, ya podría hacerse un segundo potencial de acción. Lo podríamos aquí. Lo mismo pasaría con el potencial de acción de la célula muscular. A continuación ya se daría otro. La célula ya está repolarizada y pasando ese periodo refractario podríamos hacer otra contracción. Más o menos sería aquí. Pues aquí podríamos empezar otra contracción. La célula no está totalmente relajada. Es decir, podemos sumar contracciones. Ya veremos cómo esto, por ejemplo, no pasa en el músculo cardíaco porque su potencial de acción tiene otra forma. Por eso lo estudiaremos en otro vídeo. Y eso es todo. Si este vídeo te ha parecido interesante y te ha gustado, pues acuérdate de suscribirte a mi canal y las dudas que tengáis las vemos en los comentarios del canal o en clase con mis alumnos.